Ferreira, escucha esta canción, y como dice, a ver, como Fue imposible, perdí, fue imposible, se te quise Y no me olvides que te fuiste, aunque siempre me viste No te quedas sin ti, y no me imagina que te pareces Pero que te hiciste, todo lo que se te vivió Y no te quedas sin ti, y no te quedas sin ti Y no te quedas sin ti, y no te quedas sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!